Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre será Mi regalas Mi regalas Mi regalas Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalas Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás Como un regalas Que me fallaras Que me fallaras Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Oh, 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 oh Oh, 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 oh El fútbol y las camitas A los buenos y a los malos Muchas veces nos peleamos Otras veces ni hablamos Pero aún sigo siendo amigo El que es como mi hermano Amigo tú, amigo yo Perdóname si me fallo Lo sé muy bien, lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero reír, tal vez llorar Amigos que... En momentos presentimos Que solo nos encontramos Y es allí donde aparecen Los que son más que hermanos Los regalos que no dimos Las palabras que callamos Los abrazos que negamos Al que hoy no está a tu lado Pero aún afuera hay muchos Esperando de un abrazo Necesitan de un abrazo Necesitan de aquel Que se ha de llamar hermano Amigo tú, amigo yo Perdóname si te he fallado Lo sé muy bien, lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero reír, tal vez llorar Amigos que... Amigo tú, amigo yo Perdóname si te he fallado Yo quiero ser un chef Porque me gusta cocinar O sea, mezclas de comida Bueno, pues yo quiero estudiar idiomas Porque me parece una carrera muy interesante Aparte que aprendí Quiero aprender muchas culturas Cuando culminé mis estudios En la universidad Graduarme de educación física Ser profesor Y también técnico de un equipo Pienso estudiar psicología Ser una buena psicóloga Pues con el fin de ayudar A mucha gente del país Bueno, pues yo quiero estudiar Medicina y Administración de Empresas Porque la medicina siempre me ha parecido Algo profesional que creo que me llevaría A cambiar como persona Y no sé, me apasiona mucho Quiero estudiar psicología Especializarme en el área de la salud Me gustan mucho los niños Siento que Soy muy buena Socializándome con las personas Independientemente de la profesión Espero que en la vida Sea muy feliz Y pues gozar esta vida al máximo Quiero estudiar Administración de Empresas O Economía Porque considero que ser economista Me puede influir más en la parte política Y me gustaría ser concejal Alcalde Y... Pero con la ayuda de Dios Creo que voy a ser un buen profesional Y ser el orgullo de mis padres Mis momentos se acaban en el coye Espero ofrecer a mis compañeros Bueno, el colegio voy a extrañar a mis compañeros Las bobadas de Enrique Los chismes de Luisa Y... Esa confianza que le tenía a Luis Malestar a algunos profesores Acá me imagino al profe Wilmer Como olvidar al profe Wilmer cuando decía Mijitos Pues lo que había extrañado de mis compañeros Es ese compañerismo que teníamos Esa amistad que nos daba cada uno de nosotros Y también Que por cualquier cosa que Estuviéramos pasando dificultades Siempre nos íbamos a apoyar uno al otro Con a mis compañeros Ya que con ellos compartí experiencias Inolvidables Con cada uno de ellos He compartido Varios pedazos de mi vida Varios momentos importantes En los que ellos me han apoyado Pues a mis compañeros principalmente Porque pues vivimos muchos ratos agradables También Voy a extrañar como esas madrugadas Los regaños En la casa para venir a estudiar A mis compañeros quiero darles las gracias Por este tiempo compartido A Kikín, Alejandro y a Juanito Que hemos compartido muchos más años Y en especial a Juanito Porque me ha enseñado a ver la vida distinta Y pues quiero decirle que lo quiero mucho Quiero darle muchas gracias a todos los profesores Porque este año creo que fue uno de los más exigentes Y agradecerles por todos los conocimientos que nos compartieron Voy a extrañar Las locuras de mis compañeros Este año fue grandioso al lado de ellos El colegio me parece un ambiente familiar Muy unido Voy a extrañar también A doña Inés, a Rita Que fueron las que me dieron el almuerzo todo el año Y fueron muy buena gente conmigo A doña Yolanda muchas gracias por La oportunidad que me dio de estar en este colegio Mamita, gracias por Pues que vim en este colegio Sé que no ha sido muy fácil Pero En nuestro empeño Pues le quiero dar gracias a mis abuelos Que fueron los que estuvieron en todo este proceso Ayudándome, apoyándome Dándome la mano para que siguiera adelante A mis tíos también Que fueron los que me ayudaron Agradecerle inmensamente a mi mamá Ya que Como ella sabe Yo tuve dificultades Y fue la única persona que Me apoyó para seguir adelante La que me dio la fortaleza De si tuve una caída o un bajón Era la única que estaba ahí Apoyándome Y dándome Esa fuerza para seguir adelante También a mi hermana Que es una gran persona Pues quiero decirle a toda mi familia Que gracias por apoyarme Que por todos estos años Me han dado el estudio Que me han dado la oportunidad De que Pueda salir adelante Y que de esa misma manera Yo les puedo ayudar Y devolver todo lo que ellos me han dado Le quiero agradecer A mi familia En especial a mi madre Y a mis hermanas Por todo el apoyo que me han brindado Por todo lo que han luchado por mí Que las amo mucho A todas Y también agradecerle mucho A mis tíos Este triunfo Pues principalmente Va dedicado a mis papás A mi hermano Y gracias por el apoyo Que a pesar de las distancias Siempre todo lo que hice Lo hice pensando en ellos A mi tía Sandra Y a mis primas Le agradezco también a mis padres Porque Gracias a ellos estoy acá Y estoy grabándome Siempre los voy a tener presentes En toda mi vida Y por ellos Voy a ser un gran profesional En esta vida Es hora de partir Nos debemos ir Ahora nos toca volar Las alas desplegar Emprender en vuelo En busca de la verdad Hacer una carrera Y muy alto llegar Estamos preparados Para eso fuimos educados Para llegar a las alturas Sigue tus instintos Y nunca perderás Extiende bien las alas Y seguro llegarás Solo es cuestión De seguir al viento Y planear sin titular Poco a poco Y sin miedo Llegarás al fin Seguro en poco tiempo Los frutos llegarán Y serán en firmamento Una estrella más Harán cumplido su sueño Y la meta alcanzará De ser grandes Y exitosos profesionales A mis profesores Les doy las más eternas gracias Por haberse preocupado Por regañarnos Y ser duros Cuando no hicimos Las cosas bien Por motivarnos A salir adelante Por enseñarnos El hábito del estudio Y por enseñarnos A pensar en grado Aún nos quedan Largos senderos Por recorrer Muchas metas más Que alcanzar Debemos seguir luchando Para alcanzar la cima Y realizar nuestros sueños Paso a paso Venciendo cada uno De los obstáculos El objetivo Aún no se alcanza Las puertas Quedan abiertas Para escoger el camino Que ha de conducirnos Al éxito Hemos llegado A la meta Pero no es el final Del camino Y así Dos compañeros